Estoy súper contenta de haber ganado La Voz de España. Es algo que me hace sentir muy orgullosa, sobre todo porque el percurso de Kelly, que es el ganador, es una historia inspiradora. Es también una lección de vida, creo. Habla de segundas oportunidades, de una manera también muy romántica, puedo decir. Es una persona increíble. Es muy decidida, una manera de derrochar su talento que él sabe bien que puede hacerlo. Nunca se ha sentido débil y ha creído en él. Me siento muy honrada de haber sido su coach, de haberlo acompañado hasta esa victoria, junto a todos los otros chicos del equipo Laura, que, según mi opinión, obviamente son chicos que tienen una calidad musical, vocal increíble. Estoy contentísima de haber trabajado con todo el equipo de La Voz, mujeres y hombres, en un tiempo difícil, porque este año no fue tan fácil grabar todo durante el COVID. Y debo decir, la profesionalidad, el cariño, fueron de verdad de aquellos inolvidables. Y pues un agradecimiento grandísimo a todos mis coaches, amigos Alejandro, Pablo y Antonio. A Eva, estoy muy contenta, de verdad. Gracias España una vez más. Es realmente un grande, grande orgullo para mí como italiana sentirme amada y recibir tantos mensajes de cariño desde España. Gracias de verdad. Feliz Navidad a todos. Hemos ganado La Voz España. Kelly, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!